¡Suscríbete al canal! Sí, me dejó a mí y creo que a todo el mundo nos dejó rayado por el simple hecho de que nos dice Null, nos dice que está de vacaciones, aunque ya no hay las clases, ¿vale? Todo normal, todo correcto, es lógico, ¿vale? De repente veo un montón de niños acercándose y huye. Llega a una heladería, a una heladería, bueno sí, heladería, me encanta cuando ellos llengan sus, en fin, luego se hace miedo de ella, empiezan a jugar y todo, pero ¿qué pasa al final? Al final, de repente, es que fue súper rayante, ¿por qué? Empieza, dice, oh, ya se hace tarde y se va corriendo y le tengo que comprobar con mamá y dice Null, a Petar, a Petarrobot, le dice, ¿qué envía tiene padre y madre? Y de repente, vemos ahí en el fondo, cómo se va la chica corriendo hasta el fondo y la demás gente yendo a casa y de repente, ¡fum! Como que... La típica señal, cuando interfieren, pues esa, o sea, como si hubiesen habido un corte, pues es como si hubiesen sido hologramas, que hubiesen cortado los hologramas y de repente hubo una error de transmisión y volvieron a verse normal y todos nos quedamos en plan de, ¿what the fuck? Aunque podría tener un poco de sentido el juego en el que ya es un mundo en el que, obviamente, Null y Petarrobot, bueno, Null solo queda, han sido la única superviviente de la raza humana y ya han creado Petarrobot y son las únicas supervivientes. A mí me da a entender eso, porque también le he comentado lo que te dicen, que eso explicaría por qué la nave, la nave espacial está tan vacía y tan desgastada. Es que hay un montón de cosas, es que ahora mismo no sabría cómo explicaroslo, de verdad. Es muy rayante. Yo creo que no tiene explicación de por sí el... El esto, el anime. Por si acaso... Vamos a buscarlo. No me habréis silenciado, ¿verdad? Nope, ok. No, no, no dicen nada más, o dicen eso. Yo creo que sí, ¿eh? Lo mismo, ya la humanidad se ha ido a la UE y eso ha pasado, pero bueno. Capítulo número 7. Mi hermano es una persona sospechosa. Petarrobot vuelve a casa todos los días, pero no intentes hablar sobre la razón, demasiado sospechoso. ¿Qué es exactamente? De acuerdo, si esto sucede, solo puedes seguirlo. Bueno, aquí vamos aquí a... Paso por lo engrande. ¿Se puede? Se puede engrande, ¿eh? A ver. Pam, 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 pam. Pa, 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 pam. Vale. Estamos viendo aquí a... Durmiendo. Qué mona. Qué mona es mi hija. Durmiendo. Pasa. Gracias. Eh... A ver, ahora me está quedando un poco rayante. Es... Es una nul de niña. Muy niña y ya... Ha pasado el tiempo o es que así se ve tan pequeña a nul. No entiendo, en fin. Bueno, vemos aquí a Petarrobot que se está curando. Se está reparando a sí misma. What? No tiene sentido. Se está reparando. Sí, se está... Como si fuera una persona, ¿vale? En plan, en vez de repararse a una persona, pues se está curando a sí misma. Se está metiendo medicamentos o... O lociones, ¿vale? Bueno, aquí vemos aquí a Petarrobot con un martillo. No sé qué vas a hacer con el martillo, en fin. Y vemos que el nul le está siguiendo. Joder. Mira que no es sospechosa la ropa, ¿eh? Mira que no es sospechosa. Apenas lo es. Pero, en fin, veremos qué pasa. Y a ver si se nos aclaran poco a poco las dudas. De por qué ese holograma... O a lo mejor estaba soñando a nul. Y estaba sin pierna. No, mentira, ¿eh? A lo mejor estaba soñando y su hermana lo creó ese recuerdo. O es un recuerdo, a lo mejor, de cuando ella era niña. Cuando estaba en la playa. No, o sea, es que hay muchas preguntas. Muchas cosas que ahora mismo no te vas a explicar y te dejan en el aire. Y seguramente aquí, casi para el final, te las aclararán. Y las conectarán con el juego para que las entiendas. A lo mejor, seguramente. En fin. No sé yo. Así que nada más. Yo que lo dejo. Ale, hasta la próxima.